Sí, bueno, me comentaron el tema de trabajar de voluntario y bueno, pues he mandado unos e-mails, he ido a alguna reunión y tal, y bueno, pues estaré allí, no sé si en las pistas para los que dan paso a la gente cuando no está, vamos, en los descansos y tal, o si no, pues en tema de oficina, lo que haga falta. El tema es entrar, participar y ver un poco cómo se cuece, cómo es el torneo este por dentro, ¿no?